¿A ti ya te tocó ver a alguno de los 610, entre comillas, médicos cubanos que trajeron Obrador y Morena a México? A mí tampoco. Pero sí he escuchado a los doctores hombres y mujeres de México hablando sobre la falta de esos 135 millones que le dieron a la dictadura cubana en vez de dárselos en medicinas, equipamiento y salarios a ellos. Ante la indignación cuando trajo a estos pseudo doctores de Cuba, Obrador dijo que iban a venir médicos de muchos países. ¿Tú has oído o visto doctores de Costa Rica, Panamá, Colombia, Estados Unidos o Canadá por mencionar algunos? Por supuesto que no. Solo es para financiar la dictadura cubana y sembrar ideológicamente en nuestras regiones. De hecho, la ONU señaló a esta práctica de mandar pseudo doctores de Cuba como esclavismo. Así o más claro, exactamente como lo oyes, esclavismo.